Bienvenido mis queridos Youtubers, soy Lilibet Villar y esta semana continuamos con la serie sobre los cuatro acuerdos y hoy les hablaré sobre el segundo acuerdo que es no te tomes nada personalmente, así que espero que lo disfruten. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes de manera personal. No debemos tomarnos las palabras de los demás ni sus acciones de modo personal, ya que cada persona tiene su propio mundo de creencias, sus propios acuerdos y lo que haga o diga no tiene que ver con nosotros ni con nuestro mundo, sino con el mundo de esa persona, como ella lo ve o como se siente. Cuando dejes de tomarte las palabras o acciones de modo personal, te volverás inmune a su veneno y no te afectará. Dice el Dr. Ruiz, no te tomes nada personalmente, porque si lo haces, te expone a sufrir por nada. Los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y distintos grados. Nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción. Hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir. Si tienes la necesidad de que te maltraten, será fácil que los demás lo hagan. Del mismo modo, si estás con personas que necesitan sufrir, algo en ti hará que las maltrates. Es como si llevasen un carter en la espalda que dijera, pateame por favor. Su adicción al sufrimiento no es más que un acuerdo que refuerzan a diario. Vayas donde vayas, encontrarás a gente que te mentirá. Pero a medida que tu conciencia se expanda, descubrirás que tú también te mientes a ti mismo. No espere que los demás te digan la verdad, porque ellos también se mienten a sí mismos. Tienes que confiar en ti y decidir si creer o no lo que alguien te dice. Cuando realmente vemos a los demás tal como son, sin tomarnos las cosas personalmente, lo que hagan o digan no nos dañará. Aunque los demás te mientan, no importa. Te mienten porque tienen miedo de que descubras que no son perfectos. Quitarse la máscara social resultará doloroso. Si los demás dicen una cosa pero hacen otra y tú no prestas atención a sus actos, te mientes a ti mismo. Pero si eres veraz contigo mismo, te ahorrarás mucho dolor emocional. Decirte la verdad quizás resulte doloroso, pero no necesitas aferrarte al dolor, ya que la curación está en camino y que las cosas te vayan mejor es solo cuestión de tiempo. Si alguien no te trata con amor ni respeto, que se aleje de ti es un regalo. Si esa persona no se va, lo más probable es que soporte muchos años de sufrimiento con ella. Que se marche quizás resulte doloroso durante un tiempo, pero finalmente tu corazón sanará. Entonces eligerás lo que de verdad quieres. Descubrirás que para elegir correctamente, más que confiar en los demás, es necesario que confíes en ti mismo. Cuando no tomarte nada personalmente se convierte en un hábito firme y sólido, te evitarás muchos disgustos en la vida, ya que tu rabia, tus celos, tu envidia y tu tristeza desaparecerá. Si conviertes el segundo acuerdo en un hábito, descubrirás una libertad. Serás inmune a los magos negro y ningún hechizo te afectará por muy fuerte que sea. El mundo entero puede contar chismes sobre ti, pero si no te lo tomas de manera personal, serás inmune a ellos. Alguien puede enviarte veneno emocional de forma intencionada, pero si no te lo tomas personalmente, no te lo tragarás. Cuando no tomas ese veneno emocional, se vuelve más nocivo para el que lo envía, pero no lo recibes tú. El Dr. Ruiz sugiere que escribamos este acuerdo en un papel y lo enganchemos en la nevera para recordarlo en todo momento. Cuando te acostumbres a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Bastará con que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad. ¿Por qué? Porque nunca eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de ti mismo. Cuando comprendas esto de verdad y te niegues a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que los comentarios insensibles o los actos negligentes de los demás te hieran. Dirás te amo sin miedo a que te rechacen o te ridiculicen. Siempre puedes seguir a tu corazón. Si lo haces, aunque estés en medio del infierno, experimentarás la felicidad y la paz interior. Permanecerás en tu estado de dicha y el infierno no te afectará en absoluto. Ya saben, coloquen este acuerdo en un lugar visible y bien grande para que nunca se les olvide. Nos vemos la próxima semana con el tercer acuerdo. Compartan el video, denle en like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Bye! ¡Suscríbete al canal!